Este video, parte de una serie de videos educativos de la Fundación Mundial de Avicultura, abordará la salud de las aves y el proceso de vacunación en la granja, así como el uso, almacenamiento y eliminación de vacunas. En los programas respaldados por la Fundación Mundial de Avicultura, las aves de doble propósito se vacunan en la incubadora antes de ser vendidas. Comprar un pollito de un día vacunado en la incubadora para la cría, proporciona una ave más saludable y capaz de enfrentar las exposiciones a enfermedades de campo y los desafíos en su momento más vulnerable, los primeros 14 días después de la eclosión. Aunque la incubadora vacunará a los pollitos, es posible que también se requieran vacunaciones de refuerzo. Estas generalmente se administran a través del agua potable. Para obtener los mejores resultados, la vacunación debe formar parte de una estrategia integral de prevención de enfermedades que también incluya bioseguridad efectiva, higiene adecuada y un entorno de producción sin estrés. ¿Qué es una vacuna y por qué se vacunan los pollitos? Una vacuna estimula el sistema inmunológico para producir lo que se llaman anticuerpos. Los anticuerpos permiten que el pollito responda a un desafío viral o bacteriano, neutralizando la amenaza. Esto se llama inmunidad y los pollitos inmunizados son más saludables y capaces de reaccionar como si estuvieran expuestos a la enfermedad. Después de ser vacunado, el pollito desarrolla inmunidad contra esa enfermedad. Esto es lo que hace que las vacunas sean medicamentos especiales muy poderosos. A diferencia de la mayoría de los medicamentos que tratan o curan enfermedades, las vacunas las previenen. Los pollitos se vacunan en la incubadora porque proporciona un entorno controlado para la exposición temprana a las vacunas. Además, las incubadoras suelen tener la tecnología y veterinarios capacitados para vacunar adecuadamente a un gran número de pollitos en un entorno controlado y así garantizar una cobertura de vacunación completa cuando el sistema inmunológico de los pollitos aún no están completamente desarrollados. Aunque las vacunas se administran en la incubadora, como criador, es posible que debas proporcionar una vacuna de refuerzo en la unidad de crianza si es necesario. Los refuerzos dependen de las vacunas administradas en la incubadora. Por lo tanto, se debe consultar a un experto avícola o veterinario para recibir asesoramiento sobre qué tipo de vacuna se debe reforzar y en qué momento. En general, las vacunaciones en la granja, cuando son necesarias, se administrarán en cualquier momento entre el día 10 y el 21. La vacunación de refuerzo proporciona una protección adicional durante el periodo de crianza. Antes de vacunar cualquier ave, éstas se deben revisar ya que no se pueden vacunar aves que sufran algún tipo de estrés, mala nutrición, parásitos o tenga una enfermedad, ya que no tendrán suficiente energía para responder adecuadamente a la vacuna. Manejo correcto de las vacunas. Compra, transporte y almacenamiento de vacunas. Las vacunas deben transportarse y almacenarse a ciertas temperaturas o su calidad y eficacia pueden verse afectadas. Al comprar una vacuna, asegúrate de que se haya almacenado en un refrigerador a una temperatura entre 2 y 8 grados Celsius, 35 a 45 grados Fahrenheit. También asegúrate de verificar la fecha de vencimiento para asegurarte de que aún sea viable. Al transportar una vacuna, colócala en una hielera con una bolsa de hielo congelada. No permitas que la bolsa de hielo congelada entre en contacto directo con el frasco de la vacuna. Asegúrate de tener suficientes bolsas de hielo necesarias para la cantidad de frascos que tienes y el tiempo que llevar a transportar la vacuna. Coloca la vacuna en un refrigerador tan pronto como llegues a la unidad de crianza. La vacuna debe usarse antes de la fecha de vencimiento indicada en la etiqueta. Uso de una vacuna. La mayoría de las vacunas pueden administrarse a través del agua. Aunque esta es una forma conveniente de administrar vacunas, es extremadamente importante seguir las instrucciones correctamente. Estos son los pasos. Lee las instrucciones de la etiqueta que vienen en el frasco de la vacuna. El agua utilizada para administrar la vacuna debe estar limpia y libre de cloro. El cloro en el agua potable destruirá el organismo utilizado en la fabricación de la vacuna y la hará ineficaz. Asegúrate de tener suficiente agua libre de cloro disponible y que esté a temperatura ambiente. Si usas agua municipal que ya está clorada, se debe agregar un estabilizador de agua al menos 15 minutos antes de mezclar la vacuna. Retira los bebederos del galpón y asegúrate de que las aves no tengan acceso al agua durante una o máximo dos horas. Las aves no pueden estar más de dos horas sin agua. Proporciona aproximadamente el 40% del agua para la vacunación que normalmente suministrarías a los pollitos diariamente. Para mezclar la vacuna, asegúrate de que tus manos estén muy limpias, pero no las laves con jabón, ya que esto puede destruir la vacuna. Asegúrate de estar mezclando la vacuna correctamente para cumplir con la concentración requerida. Una regla general es que el volumen de agua vacunada proporcionada sea el 40% del consumo diario para todo el grupo. Abre el frasco bajo el agua y revuelve. Llena los bebederos con la mezcla de agua y vacuna. Lávate las manos después de llenar los bebederos. Los pollitos deben consumir el agua vacunada en una o dos horas. Después de dos horas, se debe retirar el agua. El exceso de agua que contiene la vacuna debe eliminarse colocándolo en un pozo lejos del galpón. Cubre el pozo para proteger a los niños del agua que no fue consumida por las aves. Una vez que se haya utilizado un frasco de vacuna, debe quemarse o enterrarse en un pozo al que no puedan acceder los niños. Lleva un registro de la fecha en que se administraron las vacunas, el número del lote del frasco y la fecha de vencimiento. Las vacunas son importantes para mantener la salud de tu grupo de aves. Trabaja en estrecha colaboración con tu proveedor o veterinario de aves de corral para asegurarte de que las vacunas sean apropiadas y se administren correctamente. Conclusiones. Solo compra vacunas de un distribuidor confiable y que hayan sido almacenadas en un refrigerador a la temperatura correcta. Transporta las vacunas correctamente usando una hielera y bolsas de hielo congeladas. Coloca las vacunas en un refrigerador tan pronto como sea posible en la ubicación de la unidad de crianza. Usa las vacunas antes de que caduquen. Mezcla y administra la vacuna según las instrucciones del paquete. El agua utilizada para mezclar la vacuna y colocarla en los beberos debe estar limpio y libre de cloro. Utiliza la dosis correcta para la cantidad de aves que se van a vacunar. Lleva un registro del número de lote del frasco, la fecha de vencimiento y la fecha de vacunación.